A partir del día de hoy estamos inscribiendo en lo que es el curso de servicio al cuarto hotel. Este curso está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Es una actividad hoy por hoy muy demandada en la ciudad. Así que estamos interesados en que participen muchos de aquellas personas que están en una situación de desempleo y necesitan un oficio para conseguirlo. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar de este curso? Tener el primario completo, muchas ganas de participar y finalizar el curso. Y bueno, posterior a ello nosotros mismos hacemos la intermediación laboral. Así que es un curso que tiene mucha demanda en la ciudad y para nosotros es importante poder enseñar este rubro que a veces no es tan publicitado, pero sí es tan requerido. ¿De qué forma se realizan las inscripciones? Las inscripciones, bueno, a través de la página de Ushuaia Municipalidad o el Facebook de Ushuaia Municipalidad. Y ahí están los links de inscripción y aquel que no pueda inscribirse también puede participar de lo que es la lista de espera que nosotros nos vamos a contactar por si se liberan algunos cupos. ¿En dónde se realizará este taller? Este taller se realiza en nuestro Centro de Formación Profesional que está en el Valle de Andorra, lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Inicia el lunes próximo, 13 de marzo y finaliza el 14 de abril. ¿Cuáles son los servicios que se pueden ofrecer desde su área para los vecinos? La Oficina de Empleo de Ushuaia, que está a cargo de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, bueno, también tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por ello nosotros llevamos a cabo aquellos programas que baja el Ministerio de Trabajo de la Nación, en los cuales nos permite a las pequeñas, medianas y grandes empresas incorporar o entrenar personal dentro de su planta de personal. Gracias. 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 Gracias.